hola cómo están chicas un abrazo un beso a todas bienvenidas y si es la primera vez que pasas por aquí y estás mirando uno de mis vídeos pues te damos la más cordial bienvenida muchas gracias por pasar por aquí si te gustan los vídeos de decoración y pieza organización compras y demás pues te invito a que te suscribas porque esto es lo que hacemos aquí en este canal y mi nombre es pilar te doy la más cordial bienvenida muchas gracias a todas ustedes mis suscriptoras por estar aquí siempre pendiente de mis vídeos de verdad que se los agradezco en el corazón con el alma de verdad muchísimas gracias por apoyarme por estar aquí cada semana que subo un vídeo y pues nada hoy vamos a decorar mi sala ya les había comentado que iba a decorar la sala con ustedes y lo que vamos a hacer hoy va a ser súper sencillo chicas bien minimalista ya ustedes saben que yo estoy en el minimalismo ahorita esté poniendo lo más sencillo lo más a lo menos que se puede pero a la vez que se mire bonito y elegante entonces voy a incorporar unas cosas este año para la ya me voy a quedar con esto que voy a poner me voy a quedar para todo el verano creo yo ya no voy a estar cambiando cojines no voy a estar cambiando a lo único que probablemente si voy a cambiar van a ser los centros de las decoraciones en la mesa de centro porque no sé si se recuerdan pero les subí un vídeo por ahí se los voy a dejar por acá no sé por dónde se los voy a dejar donde le hice les hice varias muestras o varios este varias muestras de cómo decorar la mesa de centro entonces ustedes algunos de ustedes me dijeron porque yo no sabía con cuál quedarme y ustedes me dijeron pon una cada semana y la verdad es que tienen razón voy a cambiarlo no cada semana pero sí durante todo el verano voy a ir cambiando voy a hacer cambios y eso es lo que yo hago yo siempre ando moviendo cosas de aquí para allá de allá para acá y eso es todo el chiste muchas veces de decorar chicas de mover cosas alrededor de la casa a veces no se necesita comprar cosas caras y ni comprar mucho con las mismas cosas que tenemos nada más con que las mira las movamos de lugar a veces hace un gran cambio en la casa así que eso es lo que voy a hacer esta esta vez en cuanto a la decoración de en medio de la en la mesa de centro lo que voy a hacer es que voy a dejar el de hoy el que vamos a poner hoy y después tal vez durante el verano voy a cambiar voy a hacer algunos cambios porque tengo pues ahí las cosas que puedo cambiarle pero ya en el resto alrededor no creo tal vez alguna que otra cosita pero planeo dejarlo ya así así como lo estoy dejando ahorita ya no planeo hacer tantos cambios en cuanto a la decoración creo yo no sé probablemente después cambio de opinión pero si es así ya les enseñaré y se los mostraré también así que pues bueno yo espero que disfruten este vídeo muchas gracias por estar aquí les mando un besote un abrazote y pues vamos a comenzar y bueno chicas pues primero vamos a empezar por este mueble color café que tengo debajo de la televisión este mueble muy pronto planeo cambiarlo por una chimenea provisional creo que ya se los comenté en un vídeo y pues me encontré este reloj hermoso en la tienda de segunda mano chicas un reloj un color cafecito con beige es un color vintage un estilo vintage un estilo granja como un estilo farmhouse me encantó desde que lo vi no estaba segura de traerlo porque yo pensé esos colores no los tengo en casa entonces a mí no me gusta comprar si yo no lo necesito pero me acordé del mueble y dije sí creo que puede ir muy bien ahí así que me lo traje chicas y cuando lo puse me encantó me encantó como se miraba le da un estilo rústico no sé un estilo vintage me encantó y pues bueno aquí lo que voy a poner es son estos libros que ya los he tenido por mucho tiempo ya ustedes los han visto en mis vídeos creo yo a con la letra C que es la letra de nuestro apellido me gusta mucho ese toque que le da aquí en este mueble por eso es que lo he mantenido ya por bastante tiempo y creo yo que me lo voy a quedar hasta que pues tal vez hasta que remueva el mueble y tenga mi chimenea pero por el momento lo voy a dejar me gusta como se mira y complementa con el reloj a un lado también voy a incorporar este es un candelabro de vidrio que también lo encontré en la tienda de segunda mano en color silver en color plata se mira muy bonito y solamente le puse una de las plantitas que yo misma hice ya hace unas semanas atrás por aquí les dejo el vídeo por si se lo perdieron pero nada así solamente lo dejé voy a dejarlo con esas tres piezas por el momento en la esquina de este espacio si pueden ver deje este espacio largo porque aquí planeo poner mi diffuser tengo este espacio para conectar mi diffuser cuando yo esté limpiando o nos quiera poner que sea de poner y quitar que sea provisional o sea que tenga yo la opción de quitarlo y ponerlo por ejemplo si no es mi diffuser a lo mejor a veces jugamos los juegos con los niños aquí en la sala poner los juegos ahí poner las cajas de los de los juegos no sé me gustó cómo quedó así súper sencillo y ahora lo que vamos a hacer vamos a poner almohadas en mi sofá voy a utilizar este cojín que lo compré creo yo el año pasado como en noviembre es de la tienda de home goods es en color gris y decidí chicas por primera vez y algo que nunca pensé que yo iba a traer a mi casa es el buffalo check yo no pensé que yo iba a traer este este estilo a mi casa no estaba tan segura a pesar de que esta es parte de la decoración farmhouse no pensé la verdad es que tengo que ser honesta no pensé que lo iba a traer sin embargo me animé a ordenar los pillowcases no compré las almohadas también quiero decirles eso estas almohadas las las tenía vinieron con este sofá cuando yo lo compré solamente ordené las fundas en amazon por aquí abajo les voy a dejar toda la información que ustedes necesiten por si tienen alguna pregunta de algún producto o algo que hayan visto aquí en alguno de mis vídeos y se me olvide comentarles pues ahí abajo siempre no se olviden de checar la cajita de información ahí abajo les voy a dejar toda la información donde yo he comprado mis cosas por si quieren comprarlas o les interesa y nada me encantaron cuando ordené a las fundas y llegaron me encantaron primero me encantó la calidad me encantó la tela de la que están hechas están hermosas me y cuando se las puse a las almohadas todavía mucho más me encantaron de verdad quedaron súper hermosas tal vez se aprecie mucho mejor en persona que en vídeo creo que ya he comentado antes muchas veces se aprecian mejor las cosas en persona que en vídeo pero chicas me encantó cómo quedaron aquí en medio voy a poner esta almohada rectangular que compré también ya hace tiempo creo que también las compré al mismo tiempo sin mal no recuerdo en noviembre del año pasado en la tienda de home goods y nada aquí en la esquina del sofá voy a poner mis cobijitas mis tropa blankets que utilizo para cuando vengo aquí cuando estamos relajándonos mirando alguna película o cualquier cosa siempre tengo mis almohadas y mis almohadas perdón mis cobijas yo siempre las uso aún en el tiempo del verano tengo que decirles porque en el tiempo del verano pues tenemos el aire acondicionado frío entonces siempre siempre las utilizo a veces las pongo en el respaldar a veces las pongo en el donde ponen los el hombro en el sofá en la esquina pero hoy decidí ponerlas aquí y este no las he cambiado les había comentado que las quería cambiar pero no encontrado algo que yo quiera un color que yo quiera y también creo que va de acuerdo va muy bien con la decoración de ahora son colores neutrales este año si decidí irme por lo neutral chicas este año no quiero poner flores ni tanto color ya lo utilicé hace muchos años puse muchos colores muchas flores años atrás entonces este año decidí irme por lo más neutral tal vez voy a poner en el tiempo de pascua más adelante en el día de pascua tal vez si voy a poner unas flores se las voy a compartir más adelante pero eso va a ser todo después del día de pascua las planeo quitar y nada pues aquí lo que voy a poner es esta carpeta que compré ya hace un par de meses atrás también creo yo ustedes la miraron en un vídeo solamente porque no grabé muchos vídeos cuando tenía esta carpeta tuve visitas visitas y decidimos quitarlas ese día que las visitas venían para que no me la ensuciaran entonces la quité y la tuve levantada por por todo este tiempo hasta el día de hoy que estoy planeando ponerla ya o que ya más bien ya la puse perdón que ya la estoy poniendo decidí ponerla pero no sé si me voy a quitar a quedar con ella porque resulta que cuando yo la compré todavía no tenía los cojines los los buffalo check y pues no no estoy tan segura de que ahora le combinen a la carpeta entonces voy a mirarla por unos días y a ver qué tal y pues bueno así es más o menos como se está mirando ahora lo que voy a hacer es que voy a poner mi mesa de centro y voy a decorar la mesa de centro también yo creo que para mí iría mejor un color grisecito en con color neutro que no tenga nada la carpeta de ahora es como azulita con blanco y como que siento que no al prince al primero antes de que trajera las almohadas estas o que pusiera estas almohadas se miraba muy bien pero ahora con este color de las almohadas ya no estoy tan segura así que pues voy a ver y si aquí solamente voy a poner este tray que ya ustedes lo miraron una de las ideas también que les dejé en otro vídeo y voy a poner esta base cita que me encontré en la tienda de five below creo que me costó dos dólares tiene como cobre en la agarradera y se mira muy bonita voy a poner esos pajaritos que encontré en la tienda del dólar se me hicieron bien bonitos están hermosos también chicas son de porcelana y me encontré esta cosita que no sé cómo se dice en inglés ni en español pero es como para guardar dinero y este y enfrente dice como cuenta tus bendiciones y me encantó me encantó para ponerla aquí y así de simple lo voy a dejar chicas en el en el color en la base cita de color plata no sé qué voy a poner todavía todavía no me ha animado a ponerle nada estoy buscando lo adecuado que vaya no quiero no quiero flores como les dije y tampoco quiero algo verde ya ahí entonces no sé qué ponerle estoy esperando pero por el momento así lo voy a dejar y aquí en la mesa de atrás de de del sofá mi mesa de la entrada puse esta cosita que es para poner las llaves no sé qué pasó con el vídeo cuando la puse pero así lo voy a dejar chicas así como lo tengo yo no he hecho cambios en esta mesa por bastante tiempo creo yo desde que la traje no he hecho ningún cambio le tengo las mismas cosas que ustedes están viendo ahorita las he tenido por bastante tiempo pero me gusta cómo se ve chicas y más adelante tal vez me animo a hacer un cambio a quitar esos candelabros poner otros no sé pero por el momento me gusta así como se mira y pues nada así es como quedó ya al final no sé qué les parece a ustedes a mí me encanta me gusta cómo se mira es es diferente es totalmente diferente a los estilos modernos sin embargo les tengo que decir que el trade en medio de la en la mesa de centro es un poco moderno pero al mismo tiempo pues tiene también ese estilo granja los cojines creo yo todo ese estilo granja pero este es mi estilo me encanta me gusta cómo se mira no sé a ustedes qué les parece cuéntenme ahí abajo qué les pareció chicas cuéntenme cuál es su estilo de ustedes pues nada esas son ideas solamente es que yo les doy y espero que les haya gustado muchas gracias por estar aquí por quedarse conmigo quería compartirles pues la decoración de este verano para mí primavera verano aunque sea primavera como les dije no voy a poner tantas flores pero si el día de pascua creo yo si voy a poner un poquito de color pero solamente ese día y después pues lo voy a quitar así que neutral nos vamos a ir este este verano a ver qué tal y ya habrá un poquito más de color tal vez el año que viene pero bueno chicas las voy a dejar espero que hayan disfrutado este vídeo muchísimas gracias por quedarse conmigo dios me las bendiga de verdad dios me las bendiga y a su familia también nos vemos pronto bye bye y